Hola, ¿qué tal? En este caso estamos con un Volkswagen Golf del año 1998 en el que llegó con un problema que no enciende al primer arranque teníamos que darle un arranque bastante largo y aplastar el acelerador para que el motor encienda entonces haciendo una inspección acá de los voltajes de alimentación en este caso el problema que encontramos en el sensor de temperatura que acá tenemos uno de cuatro pines donde estos dos, los que estoy señalando, estos dos pines corresponden a la resistencia del sensor de temperatura por aquí, por un pin de estos envía el voltaje de señal a la computadora para saberle a qué temperatura se encuentra el motor y estos otros dos pines corresponden a la resistencia para que me marque la temperatura en el tablero de instrumentos entonces de esta manera está configurado este sensor y por acá tenemos ya el... ya cambiamos el conector también porque encontramos un problema teníamos un conector con... miren, con bastante deterioro están los cables rotos, entonces se optó por poner uno nuevo y algo también que noté el momento que empecé a diagnosticar cuando estaba con este conector el voltaje de 5 voltios de alimentación para el sensor el voltaje de referencia no estaba presente entonces... este cableado viene por acá entra acá y pasa por este conector grande y viene para acá entonces haciendo continuidad noté que no tenía continuidad desde acá entonces obviamente no teníamos continuidad acá tampoco llegaba continuidad acá a los pines de la computadora eso es lo primero que hicimos verificar siempre el cableado así que las conexiones estén bien para realizar un buen diagnóstico el momento que yo saqué este conector lo conecté bien, verifiqué la continuidad y obviamente ya teníamos continuidad y aparecieron los 5 voltios en este momento vamos a medir ese voltaje ahí estoy con el multímetro en escala de voltaje de corriente continua y el negativo, el negativo de la batería y con el positivo vamos a medir entonces vamos con el primero con el de 5 voltios ahí estoy ubicado y miren, ahí tenemos presente 5 voltios me voy al otro y este tendría que ser la tierra ahí tenemos 67 milivoltios entonces ahí ya estaría alimentado el sensor de temperatura y por acá también ya identificamos que pin corresponde acá en la computadora y miren, tenemos acá este es el cable café con verde que corresponde a este pin y ahí tenemos, miren, presente los 5 voltios y la tierra corresponde a este cable de acá que en este caso tenemos el café con rojo porque seguramente se une esa tierra para otros sensores y ahí tenemos el voltaje de tierra 65 milivoltios bien, ahora vamos a verificar el voltaje en este momento ya con el sensor trabajando obviamente ya tenemos alimentado el sensor y miren, estamos a una temperatura de más o menos unos 40, 45 grados hasta el motor porque estuvimos haciendo ya unos pruebas y tenemos un voltaje de 534 milivoltios en el cable de señal otra prueba importante es medir la resistencia del sensor de temperatura en este momento estamos ubicados en los dos pines del sensor esa información la que medimos anteriormente que va a la computadora y estamos a una temperatura de 40, 45 grados del motor y tenemos una resistencia de 0.944 kilómetros lo que sería 944 ohmios y a medida que la temperatura sigue disminuyendo en el motor a una temperatura ambiente de unos 15, 20 grados centígrados puede llegar a unos 2 kilómetros estas mediciones son bastante importantes y en el momento que realizamos un cambio de sensor también bien, y ahí también miren tenemos la ubicada en los otros dos pines que corresponden a la señal que va al tablero de instrumentos para que marque la temperatura y de igual manera esta temperatura tenemos de 440 ohmios entonces ahí tenemos la medición de la resistencia que es importante también para que el sensor trabaje bien en este momento vamos a encender el motor bien, ahí estamos ponemos en contacto arrancamos y ahí tenemos, miren el motor enciende a la primera cosa que no sucedía antes teníamos que dar un arranque bastante largo para que encienda el motor ahí voy a hacer otra prueba y ahí tenemos miren, enciende a la primera entonces estaríamos solucionando este problema recuerden, esa es la señal de todos los sensores son bastante importantes para que la computadora tenga los parámetros de cómo está funcionando el motor y obviamente la temperatura del motor influye bastante en la inyección de combustible porque, recuerden, un motor frío consume más combustible entonces esa información la computadora sabe cuando el motor está frío cuando se está calentando y cuando ya está a temperatura óptima de funcionamiento que sería 80, 90 grados centígrados esa información me ayuda también que el ancho de pulso de acuerdo a la temperatura se vaya acomodando a los requerimientos del motor y no exista consumo ni tampoco exista problemas de pérdida de potencia entonces en este caso estamos solucionando este problema miren, enciende de manera normal y estaríamos ya solucionando esto recuerden siempre las conexiones son bastante importantes desde el momento de realizar un diagnóstico de sensores recuerden eso muy bien vamos a seguir subiendo más videos no olviden suscribirse al canal una manito arriba y nos vemos en una próxima ocasión chau